En el primer programa de este año podremos ver un amplio resumen de la final de los grupos andaluces de carreras de galgos en campo. Después nos iremos al mar para pescar spinning, una modalidad difícil pero que cada día gana adeptos por ser muy activa y ofrecer espectaculares lances.